Hola, ¿cómo están? Arrancamos la semana con un cuento de este gran escritor Anton Chekhov, la muerte de un funcionario público. El gallardo alguacil Iván Dmitrievich Cherviakov se hallaba en la segunda fila de butacas y veía a través de unos hermanos gemelos las campanas de Corneville. Miraba y se sentía del todo feliz cuando de repente, en los cuentos ocurre muy a menudo el de repente, los autores tienen razón, la vida está llena de improvisos, de repente su cara se contrajo, guiñó los ojos, su respiración se detuvo, apartó los gemelos de los ojos, bajó la cabeza y estornudó fuertemente. Como usted sabe todo esto no está vedado a nadie en ningún lugar, los aldeanos, los jefes de policía y hasta los consejeros de estado estornudan a veces, todos estornudan, a consecuencia de lo cual Cherviakov no hubo de turbarse, secó su cara con el pañuelo y como persona amable que es miró a su alrededor para enterarse de si había molestado a alguien con su estornudo. Pero entonces no tuvo más remedio que turbarse cuando vio un viejecito sentado en la primera fila delante de él, se limpiaba cuidadosamente el cuello y la calva con su guante y murmuraba algo. En aquel viejecito Cherviakov reconoció que era el consejero de estado, Blitzchalov, que servía en el ministerio de comunicaciones. Lo he salpicado probablemente, pensó Cherviakov, no es mi jefe pero de todos modos resulta un fastidio, hay que excusarse. Cherviakov tosió, se echó hacia adelante y cuchichó en la oreja del consejero. Dispénseme excelencia, lo he salpicado, fue involuntariamente. No es nada, no es nada, dijo el hombre. Por amor de Dios, dispénseme, es que yo no me lo esperaba. Quédese usted tranquilo, déjeme escuchar. Cherviakov, avergonzado, sonrió ingenuamente y fijó sus miradas en la escena. Miraba pero no sentía ya la misma felicidad, estaba molesto e intranquilo. En el entreacto se acercó a Blitzchalov, se paseó un ratito al lado suyo y por fin, dominando su timidez, murmuró. Excelencia, lo he salpicado, hágame el favor de perdonarme, fue involuntariamente. No siga usted, ya lo he olvidado. Usted siempre vuelve a lo mismo, contestó su excelencia, moviendo con impaciencia los hombros. Lo ha olvidado, más en sus ojos se lee la molestia, pensó Cherviakov, mirando al general con desconfianza. No quiere ni hablarme, hay que explicarle que fue involuntariamente, que es la ley de la naturaleza. Si no, pensará que lo hice a propósito, que lo escupí. Si no lo piensa ahora, lo puede pensar algún día. Al volver a su casa, Cherviakov le contó a su mujer su descortesía, más le pareció que su esposa tomó el acontecimiento con demasiada ligereza. Desde luego ella se asustó, pero cuando supo que Blitzchalov no era su jefe, se calmó y dijo, lo mejor es que vayas a presentarle tus excusas, si no puede pensar que no conoces el trato social. Precisamente yo le pedí perdón, pero lo tomó de un modo tan extraño, no dijo ni una palabra razonable, es que en realidad no había ni tiempo para ello. Al día siguiente, Cherviakov vistió su nuevo uniforme, se cortó el pelo y se fue a visitar a Blitzchalov, a disculparse de lo ocurrido. Entrando en la sala de espera, vio muchos solicitantes y al propio consejero que personalmente recibía las peticiones. Después de haber interrogado a varios de los visitantes, se acercó a Cherviakov. Usted recordará, excelencia, que ayer en el teatro de la arcadía. Así empezó su relación el alguacil. Yo estornudé y le salpiqué involuntariamente, dispensa. Y ahí le corta al hombre y le dice, pero qué sandez, esto es increíble, qué desea usted. Y dicho esto, el consejero se volvió hacia la persona siguiente. No quiere hablar, me pensó Cherviakov, parideciendo. Es señal de que está enojado, esto no puede quedar así, tengo que explicarle. Cuando el general terminó su recepción y pasó a su gabinete, Cherviakov se acercó otra vez y balbució. Excelencia, me atrevo a molestarle otra vez. Crea usted que me arrepiento infinito, no lo hice adrede, usted mismo lo comprenderá. El consejero torció el gesto y con impaciencia añadió, me parece que usted se burla de mí, señor mío. Y con estas palabras desapareció detrás de la puerta. ¿Burlarme yo? Pensó Cherviakov, completamente aturdido. ¿Dónde está la burla? El consejero, este consejero del Estado, no lo comprende todavía. Si lo toma así, no pediré más excusas a este fanfarrón. Que el demonio se lo lleve. Le escribiré una carta, pero yo mismo no iré más. No, 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 no iré más. A tales reflexiones se entregaba tornando a su casa, pero a pesar de su decisión no le escribió carta alguna al consejero. Por más que lo pensaba, no lograba redactarla a su satisfacción. Y al otro día juzgó que tenía que ir personalmente de nuevo a darle explicaciones. Ayer vine a molestarle a usted, balbuceó, mientras el consejero dirigía hacia él una mirada interrogativa. Ayer vine, no en son de burla, como lo quiso suponer usted. Me excusé porque estornudando, hube de salpicarle. No fue por burla, créame. Y además, ¿qué derecho tengo yo a burlarme de usted? Si nos vamos a burlar todos, los unos de los otros, no habrá ningún respeto a las personas de consideración. No, señor, no habrá. Fuera, vete ya, gritó el consejero temblando de ira. ¿Qué significa eso? murmuró Cherviakov, inmóvil de terror. Fuera, te digo que te vayas, repitió el consejero, pataleando de ira. Cherviakov sintió como si en el vientre algo se le estremeciera. Sin ver ni entender, retrocedió hasta la puerta, salió a la calle y volvió lentamente a su casa. Entrando, pasó maquinalmente a su cuarto, se acostó en el sofá sin quitarse el uniforme y murió. Aquí termina el cuento de Anton Chejo, la muerte de un funcionario público, para pensar un poco. Un beso grande y nos vemos mañana con otro cuento.